Buenos días, el día de hoy pues vamos a exponer acerca de los materiales y recursos de la idea de límite de una función en un punto. Los materiales y recursos que consideramos para esta actividad pues fueron GeoGebra, Cabri, Geometry, una aplicación interactiva de límites, un programa que encontramos fue GeoGebra, Tuve, Wolfram, Alfa, Derive, Hoja de Cálculo de Excel, Calculadora, Domino y Wikiblocks. Los que están en azul representan aquellos programas que permiten ver aplicaciones más acerca de la representación gráfica. Los de verde, los que tienen que ver con el sistema de representación simbólico y los naranjas, los que tienen que ver con los sistemas de representación tabular. El primero, que es GeoGebra, es un programa que permite dinamizar gráficas. En este programa pues se pueden ubicar puntos o coordenadas en el plano. El primero, generalmente se usa para dos cosas. El primero para usar el sistema de representación gráfico y el otro para usar el sistema de representación simbólico. Es un programa que además de eso permite hacer interacciones para poder ver, por ejemplo, épsilon y delta cada vez que se van aproximando al punto y permiten pues obtener el límite. Derive es un programa muy similar a GeoGebra y pues en este programa lo que ocurre es que tiene un grado de complejidad superior y lo que se puede observar es que comparten muchas capacidades con el otro programa. Acá colocamos algunas de las capacidades que observamos que se pueden caracterizar del programa. Son capacidades que hemos ya denotado a través de los otros módulos. Algunas pues surgieron en este proceso. Por ejemplo, C2.7, que es grafica una función en GeoGebra, ya lo teníamos. Una de las que surgió es C3.26, extima máximos y mínimos como puntos críticos de la función y que se pueden denotar además en el programa que hemos trabajado. Este es un programa aplicativo que encontramos, que hace referencia además a GeoGebra. Se llama GeoGebraTube y lo que permite es que se pueda observar paso a paso las caracterizaciones que se realizan de una gráfica. Por ejemplo, esta que tenemos aquí, se puede observar en el programa. Ahí está el link, pero creo que se demora mucho. En este momento, pues lo que se puede observar es que este programa permite ver paso por paso cómo se puede construir la gráfica y cómo se pueden ir moviendo los puntos para que se vea la aproximación al límite. Es un programa que nos pareció muy bueno para la aplicación de GeoGebra. Las capacidades que pudimos encontrar es que se puede observar toda la construcción de la gráfica, cómo fue diseñada y cómo se puede construir. Y además se pueden ver movimientos de épsilon y delta. Una cosa que consideramos también es que YouTube también tiene unos ejemplos y unos contraejemplos de límites y ese también puede servir en el momento de explicar, por ejemplo, algún tema. Este es un aplicativo que encontramos en una de las tesis de Fernández. Es un aplicativo que lo que hace es que si uno le escribe la función, le hace la gráfica y con los movimientos que se presentan del verde y del rojo, se puede obtener el límite, que es el cuadrito amarillo. Es muy básico, es solo ponerle f de x, la función que necesitemos, y él la grafica y pues se obtiene el límite. Wolfram Alpha Mathematic es un programa que se usa especialmente pues para obtener el límite detalladamente. Este programa pues hace una función y obtiene el límite, pero pues el fin de este programa es poder detallar paso por paso cómo se va obteniendo el límite. Se puede ver que se basa más en el sistema de representación simbólico. Derive es un programa que pues también se usa para, comparte características del programa anterior, de Wolfram, y pues lo que permite esto es ver la simbología, o sea, ver todo lo que es tendencia del límite, pero más que todo con lo que respecta a toda la parte del sistema de representación simbólico. La hoja de cálculo de Excel es uno de los programas que consideramos importantes para este trabajo, pues además de que permite poner funciones y permite acercamientos al punto, tanto por derecha como por izquierda, pues se va observando también cómo se acerca al límite. Eso permite pues obtener límites laterales. Las características que tenemos aquí son características que ya están dentro de las características que hemos trabajado, las hemos considerado a lo largo de este trabajo, que son las capacidades 3.17, 3.16, escribe adecuadamente una función en Excel, reconoce las necesidades de tabular valores próximos por izquierda y por derecha, que son capacidades que van asociadas al uso de ese material. La calculadora la consideramos como un recurso suplementario, o sea que permite que se puedan ir obteniendo la tabulación, pero pues acá ya se necesita tener la función. Este recurso lo consideramos por si no se puede utilizar Excel. Este dominó es un dominó que tiene que ver más con toda la relación entre los sistemas de representación. se presenta pues una parte simbólica y la idea es que se pueda ir colocando la ficha que tiene que ver con la parte simbólica o la parte tabular con la parte simbólica y se pone como en un conjunto de relaciones los sistemas de representación. Bueno, nosotros lo que hicimos en esta tabla es como relacionar todo lo que tiene que ver con los materiales y recursos que consideramos, lo relacionamos con las contribuciones al aprendizaje, que esta es la ejercitación, comprensión y los que tienen que ver con juegos, las capacidades que se usan para ese recurso y las dificultades del uso del material. Nosotros encontramos un trabajo de Velasco y uno de Martín que hablan acerca de estas dificultades y pues está la dificultad física, la estructura física, la motivación, la dificultad económica, el uso, la aplicación del material. Entonces eso lo tuvimos también en consideración y estos son los, lo que son los contextos que hemos trabajado, que son tres contextos. Entonces aquí cada material apunta alguna de estas características. Entonces, por ejemplo, GeoGebra apunta a la comprensión, a la comprensión del concepto de idea de límite, las capacidades que podemos observar, pues de graficar, caracterizar, realizar acercamientos, encontrar el límite, por aproximaciones laterales. Las dificultades del uso de este material, pues tienen más que ver con la estructura física, pues si no se cuenta con un aula de sistemas, es muy difícil poder realizar la actividad, las actividades que se propongan y los contextos a los que apunta son a los tres contextos que tenemos en el trabajo, existencia, continuidad y cálculo de límite. Entonces así ocurre con cada uno de estos materiales, como podemos observar, este solo apunta a la ejercitación, GeoGebra, TUP, solo a la ejecución de procedimientos y pues las capacidades que podemos considerar son consulta, consultar, buscar, ver argumentos, y se puede pues también ver la gráfica y la representación. ¿Qué podemos observar? Que acá hay un problema ya más de motivación. Nosotros consideramos que si el estudiante al momento de usar ese aplicativo, pues ya solo ve que ese mismo aplicativo va haciendo todo, pues la motivación como que se está quedando a un lado. y el contexto al que está apuntando ese material es al cálculo de límite, más que a cualquier otra cosa. Así ocurre con la calculadora, con Wolfram Alpha. Aquí caracterizo algo importante, es que Cabri comparte muchas características similares a GeoGebra. Entonces, pues nosotros consideramos en el trabajo que en el momento de usar alguno de los dos materiales, consideramos que es más pertinente usar GeoGebra por la aplicación que puede tener el estudiante al momento de usarlo. Derive es un programa pues que tiene que ver con la ejercitación de procedimientos, o sea, ahí solamente se pueden observar cómo se va calculando el límite y pues al final ya le dan el límite al estudiante. que permite pues describir, detallar y pues hay problemas de estructura física, de motivación y solo apunta a dos contextos, a existencia y cálculo de límite. ¿Listo? El dominó es el único que tenemos de los juegos, es el único que consideramos que está dentro de los juegos y pues ahí está algunas de las características. Esta es la tarea que hemos mejorado, la tarea 3, se llama discontinuidad no evitable. Entonces aquí pues podemos observar que en la parte izquierda está todo lo que se relaciona con la tarea anterior y en la derecha lo que se relaciona con la tarea que se planteó actualmente. Por ejemplo, completa los espacios en la siguiente tabla, era el enunciado anterior, ahora se tiene completa los espacios en la tabla justificando las respuestas con el uso de GeoGebra y Excel. Hay importancias aquí y es que aquí ya se le pide que el estudiante justifique mediante el uso del recurso cómo se ve el límite hacia la derecha, cómo se ve el límite hacia la izquierda y cómo se ve en el punto. Eso es importante en esta actividad nueva que tenemos. Listo. Acá consideramos, bueno, una tabla de errores, se tienen ahí tres características para clasificar esos errores de acuerdo a los caminos de aprendizaje que se plantearon y pues lo que se observa es que aquí, dado este uso material, pues ya se tiene una comprensión más del concepto y los errores que se empiezan a presentar son más del tipo de recurso, del uso del recurso, por ejemplo, que coloque la gráfica, que haga ese tipo de cuestiones. Esta es la reflexión que tenemos que pues evidencia que el material nos ayuda para este tipo de tareas porque además permite que el estudiante argumente y justifique y lo otro es que hay programas que ya se pueden ir observando capacidades comunes y pueden irse escogiendo cuál de los dos es más viable al momento de implementar una unidad didáctica con los estudiantes. ¡Suscríbete!